Ajonjolí de todos los moles. Bueno, ya les decía que la historia va poniendo a cada quien en su lugar, como seguramente la historia pondrá en su justa dimensión esta penosa y autoritaria decisión que tomó el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, un asalto terrible a la Embajada de México en Quito. Se presentaron algunos testimonios de este cuerpo diplomático heroico sobre los hechos del pasado viernes. Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la Embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se libere porque había dos personas que lo estaban deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo que tengo una marca aquí porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero. Yo opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi disparación ya le he gritado, soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete. Es una emergencia. Y ya cuando le dije, sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass. Y luego salieron dos vehículos blindados. Contesto y me dice Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo, como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía, ¿qué? No, no, no puede ser, ¿cómo? Voy corriendo hacia la puerta, afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja. Estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía. Después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arriamos la bandera, o sea, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente. Tengo bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí ha sido el momento más triste de mi carrera. Y ahora el presidente de Ecuador exhibido y en su laberinto. Pero bueno, destacar que Estados Unidos ya le midió el agua a los camotes, sobre todo después de este reproche público del día de ayer, de López Obrador, que dijo, a ver, no que el presidente Biden nos habla de un pie de igualdad, que somos buenos vecinos, socios comerciales, y no hay una condena clara de esta violación a la soberanía de México. Y le mandó el video a Biden. Y ya la Casa Blanca, pues digamos que dio una acusa de recibo. Y sí, pues ya hay una expresión mucho más clara de condena a esta violación al derecho internacional. Por parte de Jake Sullivan, el consejero, en materia de seguridad nacional de la Casa Blanca. Vamos a escuchar lo que dijo. También quisiera tomar un momento antes de pasar a su pregunta para referirme a los sucesos en Quito, Ecuador. Condenamos la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluyendo el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado el video de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y pensamos que estas acciones estuvieron mal. El gobierno de Ecuador desestimó sus obligaciones bajo el derecho internacional, como una nación anfitriona, de respetar la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, comprometiendo una base de las relaciones diplomáticas. Le pedimos a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática. Y en ese sentido, recibimos con beneplácito la reunión del Consejo Permanente de la OEA para buscar una solución diplomática. Imagínense nada más en un escenario hipotético. Fuerzas Armadas de México, militares saltándose de la barda de la embajada de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasaría? Entonces, hay una violación muy clara al derecho internacional que ha sido condenada básicamente ya por toda la comunidad internacional. Y en ese sentido, primero, López Obrador agradece una postura más enérgica del gobierno de los Estados Unidos. Le sugiere lo mismo a Canadá, pero dice que está en libertad de posicionarse como quiera. Sin embargo, le recuerda esto, que somos vecinos, socios comerciales. Y esto es lo que señala López Obrador sobre esta rectificación de la Casa Blanca. Salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara, de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, aun cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos. Cada quien tiene que fijar su postura. Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico. Y lo hizo a través de su asesor principal en la Casa Blanca en materia de seguridad. Entonces, agradecemos ese gesto de solidaridad. Y por cierto, ¿cuál ha sido la postura del gobierno canadiense? Vamos a leer este tuit textual. Señala, Canadá está profundamente preocupado por la aparente violación por parte de Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al ingresar a la Embajada de México sin autorización. Pues es que Canadá habla de una aparente violación. Dice, y entró sin autorización. No, asaltó. Y las cosas por su nombre. Por eso el presidente hace este llamado al gobierno canadiense. Hay que decir las cosas como sucedieron. Pero bueno, hay que destacar que incluso hasta la OEA ya condenó el hecho. Luis Almagro, quien es un intervencionista, lo mismo ha comentado que fue una violación al derecho internacional. Yo creo que hasta Luis Almagro, el secretario general de la OEA, se indigestó porque todo le molesta de la 4T. Y ahora claramente se manifestó en contra de la violación al derecho internacional por parte del gobierno de Ecuador. De Ecuador que encabeza Daniel Novoa. Hay que resaltar que hubo una votación y una condena prácticamente unánime por parte de los países de la OEA. Solo votó en contra Ecuador, obviamente. Pues son los autoritarios. Y el presidente se refirió también a la postura de Almagro. No deja de mencionar que Almagro tiene una pésima imagen ante el continente porque se suele poner de lado de los grupos de ultraderecha. Cobija mucho a la oposición mexicana. Han ido a Lito, Sochi, medio mundo de la oposición para decirle que supuestamente hay autoritarismo en México. Pero vamos a escuchar todo esto. Mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Amagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable. El mismo gobierno de Argentina expresó su rechazo y el representante de Ecuador, vicecanciller, planteando que se modifique el derecho internacional para que no se dé asilo y no se proteja las embajadas. Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado a la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas dos años el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA y declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente nada de eso ocurrió el 6 de abril. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más lamentable sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Los casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para que ellos quiera acometir. Y México utiliza los instrumentos internacionales debidos de hecho se va a interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado en esta política de no somos iguales y optamos por la justicia no por la venganza López Obrador señala que ha dado instrucciones muy precisas para que se salvaguarde se cuide la Embajada de Ecuador en México y a su cuerpo diplomático. Y la instrucción fue que se les respetara a todos ellos que no hubiese maltrato a nadie y también no maltratara a nuestros hermanos ecuatorianos que viven en México que por alguna situación están de visita en México. Nosotros somos pueblos hermanos esta es una circunstancia de otro tipo ellos no son responsables estas son decisiones mal tomadas en la cúpula del gobierno de su país pero pues una cosa son los pueblos y otra cosa son los gobiernos pero si decide permanecer se puede quedar este es un país bueno hospitalario es un país para que todos podamos convivir porque nosotros somos partidarios de la fraternidad universal salve Gracias.